Quiero amarte, nunca dejarte Y aunque pruebas no pueda dar Te prometo no te dejaré Me quedaré, me confundí No entendí, estuve golpeando las paredes Pero sé muy bien que juntos tú y yo podemos vivir La historia de este amor comenzará Desenfrenada y sin mirar atrás Tratando de buscar un lugar donde un mañana pueda existir El tiempo pasa rápido y lo sé Hay tanta gente a nuestro alrededor Yo quiero juntos caminar por este mundo que creo jamás Te juro no acabará Así quiero vivir, nunca cambiar Dejando nuestras huellas al andar Que queden por la eternidad Y así por siempre nuestro amor seguro perdurará Yo quiero juntos caminar por este mundo que creo jamás Te juro no acabará Quiero amarte, nunca dejarte Y aunque pruebas no pueda dar Te prometo no te dejaré Me quedaré, me confundí No entendí 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 No entendí